acá quiero dar un poquito de recordar este lo que es el blower del 930 y un 4s quiero un poquito en este caso vamos a nuevamente dar la representación lo hizo por colores la parte morada que ustedes ven que es el canal el ducto más grande que tiene en la parte izquierda el ducto pequeño que es que lo representé con el color verde y el rojo viene a ser el ducto que es de enfriamiento del de lo que es el gabinete de control principal ya señores empezamos el flujo de aire que tiene este equipo de entrada para enfriamiento tanto del alternador y de los motores de inducción primeramente vamos a ver de esta manera el color morado viene a ser un ducto que lleva en este caso el flujo de aire para enfriar dos componentes importantes que es los motores de inducción y en este caso el gabinete de control el ducto principal el morado señores y el verde que es el más pequeño el ducto más pequeño que ven acá en la fotografía viene a ser el ducto solamente para enfriar lo que es en los en este caso el alternador el soplador es un soplador en línea impulso impulsor dual o sea tiene dos ventiladores accionadas por el por el eje del alternador más o menos tiene una capacidad de 453 metros cúbicos por minuto entonces estos ductos están encargados de llevar aire tanto para el alternador un ducto ya separado para el enfriamiento del alternador y el otro ducto es para llevar el el aire o el flujo de aire para enfriar los motores de inducción y el gabinete principal ese es el trabajo del blower señores los enfriadores también tenemos más enfriadores del motor del 930-4s tenemos el camión acá tenemos los enfriadores o radiadores como ustedes lo conocen vamos a ver un poquito cómo es este este estos enfriadores están ubicados tenemos un enfriador de combustible lo que es la la marca verde o la de color verde tenemos el condensador del ac y tenemos el el enfriador del refrigerante el enfriador del refrigerante tres paneles que están unidos en la parte frontal central del equipo 930-4s e seguimos con los enfriadores que tenemos los enfriadores estamos hablando en este caso en la imagen estamos hablando sobre el sistema de refrigeración del motor el final del motor acá tenemos el medidor de la temperatura del refrigerante del motor en sí para que tenga digamos en este caso un buen funcionamiento con la temperatura adecuada del motor dice tiene que haber un buen refrigerante que los filtros anticorrosivos estén en buen estado que todos estos paneles están totalmente limpios que la calidad del refrigerante sea muy buena de buena calidad todos estos factores va a dar en consecuencia de que el motor funcione con una buena y adecuada temperatura estamos hablando de 85 a 97 grados esa es la temperatura ideal del motor dice todo como lo vuelvo a recalcar lo importante es que nosotros tengamos buenas condiciones nuestros enfriadores estos filtros también estén digamos tengan su mantenimiento periódico y también tener un buen nivel el nivel necesario el nivel correcto del refrigerante del motor y acá tenemos por ejemplo para para un poquito plasmar lo que es el refrigerante de la marca Comaxo si no hay problema el refrigerante también se tiene que seleccionar depende del alcohol depende depende para qué digamos tiene el anticongelante el antioxidante todos esos componentes estén digamos de acuerdo para que puedan trabajar a cierta altura entonces es importante señores que ustedes sepan ver el correcto nivel el tipo de refrigerante y que todos los componentes tanto mangueras conectores filtros el mismo los mismos radiadores estén en buenas condiciones las baterías D8 tenemos en conexión paralelo y en serie y en serie están en esas dos o sea es una conexión mixta las baterías son de tipo D8 húmedas de 12 voltios en 1450 cca amperes para arranque en frío es importante señores que estas baterías estén en buenas condiciones revisarlas al momento de subir al camión pero eso vamos a hacer en la parte operativa entonces solamente queremos estamos dando un digamos la importancia al conocimiento de cada componente que tiene este camión estamos viendo también los componentes eléctricos estamos hablando del Pre-LUF quien da energía al Pre-LUF viene a ser las baterías en el momento antes del arranque los motores de arranque que sabemos muy bien que tenemos dos motores de arranque que tenemos también los en este caso son interruptores de parada de emergencia y luz de escalera acá en esta parte los filtros de en este caso los filtros de aéreo del 930E-4SE ahí lo tenemos señores cuantos filtros tenemos tendrían que ser 6 primarios y 6 secundarios en total 12 filtros los válvores evacuadores de polvo vamos a ver ahí los válvores evacuadores de polvo es importante también que conozcan ahí donde se queda el polvo hay que darle su limpieza antes de iniciar el trabajo con el camión igual las cajas las cajas de filtros como laos tiene en total este camión 12 filtros 6 primarios y 6 secundarios el control lo hacemos en la cabina del operador, tenemos los vacuómetros es importante saber nosotros tener en cuenta que cuando sube este pistón amarillo a la parte superior roja quiere decir que ya debemos descartarlas o hacer su mantenimiento de los filtros de aire porque están saturados este es del lado izquierdo y del lado derecho por eso que tiene dos vacuómetros tenemos más componentes tenemos el tanque de reserva del aceite del motor y el tanque de lubricación automática el tanque de reserva del motor está diseñado está diseñado para agregar mayor capacidad de aceite al motor para reducir la frecuencia del servicio de aceite del motor y el tanque de lubricación automática el sistema presurizado el sistema presurizado de distribución de lubricante que distribuye la cantidad de lubricante a los puntos de lubricación determinados el sistema es controlado por un temporalizador electrónico que da una señal a una válvula serenoide que tenemos ahí en el tanque para que estive una bomba de grasa operada por un motor hidráulico el aceite hidráulico para la operación de la bomba es suministrado por el circuito de dirección del camión señores entonces también hace un poquito lo vamos a detallar más adelante ahorita no lo estamos detallados solamente estamos en un previo conocimiento sobre los componentes principales que tiene este camión enfriador de aceite de los frenos que está ubicado en la parte delantera pero en la parte inferior parte delantera inferior que también fría el aceite de los frenos es importante también conocer señores la ubicación de estos de este de este enfriador de aceite de frenos quien quien acciona digamos para que pueda movilizarse a enfriar este aceite hacia esta este enfriador es la bomba de levante entonces desplace el aceite del hidráulico en el momento cuando la palanca está en modo flotación también eso más adelante lo vamos a dar un poco más especificaciones porque la hora se nos va a ir voy a tratar de correr un poquito más para terminar el curso la cabina hablamos que la cabina señores tiene dos tipos de protección roof y fobs la cabina es un compartimiento para que pueda trabajar tanto seguro y confort para poder terminar las horas de trabajo entre entre 11 entre 10 a 11 horas que trabaja un operador dependiendo del ciclo de trabajo también que tiene en los diferentes trabajos entonces ya ahí se adhiere a una proforma de tipo de trabajo de cada operador para operar este camión panel de control de 930 e-4 s ahí vemos el panel de control la vez que vemos tenemos en la parte superior el velocímetro el palomiter 3 que trae este camión porque ya el 980 trae palomiter 4 el tacómetro temperatura de motor presión de aceite del motor temperatura de aceite órico que tenemos en esta parte del medidor y acá el medidor del combustible y en esta zona tenemos lo que es el orómetro la temperatura refrigerante del motor es importante que esté entre 85 y 97 grados introductores del 930 e-4 s señores vamos a entrar también a los introductores a ver vamos a conocer un poquito el nombre de los introductores tenemos introductor de prueba de luces esto ya viene de la de la pantalla superior donde están los indicadores de alerta para ver si todos los los luces están correctamente en buen funcionamiento si o si tenemos que aplicar este introductor antes de andar antes de digamos de trabajar con este camión tenemos las luces frontales las luces frontales que van en el camión están ubicadas en todo lo que es en la parte frontal las luces mediante este introductor nosotros las encendemos tenemos las luces de escalera las luces de escalera eso es al momento de bajar las luces de retroceso al momento de dar retroceso también tenemos que aplicar el interruptor manual y las luces neblineros navegador pylometer el navegador pylometer también este interruptor nos ayuda entre entre estas funciones primeramente carga útil identificación del operador tonelada total de turno control de carga de turno presión suspensión izquierda presión suspensión derecho presión suspensión trasero izquierdo presión trasero derecho y el imprimómetro estas son las funciones del pylometer el interruptor o el navegador del pylometer todas estas funciones nosotros navegar si queremos saber cómo están las presiones las suspensiones tanto posteriores y delanteras también acá podemos ver la identificación de operador tonelaje total por turno lo más importante la carga útil señores y el inclinómetro acá tenemos el bloqueo de freno de traba sabemos que cuando vamos a ir a hacer carga o descarga del camión cargado en este caso cuando vamos a ir a hacer carga a la pala y descarga a los botaderos o a la chancadora primaria por ejemplo por dar un ejemplo nosotros no podemos aplicar el freno de servicio sino tenemos que aplicar el freno de traba las luces de peligro ustedes ya saben comparadores cuando utilizamos la luz de peligro y el interruptor de arranque apagado y temporizador temporizador y acá me quedo con una de las de los interruptores ustedes algunos de los ya deben salir lo saben muy bien correcto el uso correcto de esto también que vamos a ver más adelante este es el interruptor res en este caso si presionamos en este lado estamos desconectando o cortando la energía eléctrica que genera el alternador del camión componentes ahí tenemos el volante de dirección tenemos la palanca de ataba de la la mejor en la en en esta la palanca multiuso en este en esta parte de la palanca multiuso y el claxon señores el claxon ustedes muy bien saben que el uso de claxon es importante en mina un toque es para arranque largo para dar anuncio que estamos dando arranque del motor dos toques es hacia adelante y tres toques es para retroceder y acá en este caso tenemos la palanca de retardo dinámico de retardo dinámico también vamos a dar un poquito más énfasis a esto en las clases posteriores porque ahorita ya estamos entrando a la parte final de nuestro curso toda la consola central tenemos la consola central en esta parte vemos como estamos usando la consola central acá tenemos la palanca de levante de tolva acá tenemos la palanca de control de dirección que son cuatro puntos importantes al fondo es parqueo tenemos retroceso neutro y hacia adelante el interruptor de de parada de emergencia de motor el control override y tenemos el control override que tiene tres funciones importantes que también lo vamos a detallar esto sigue un poquito más amplio porque tenemos que saber operar o dar una una fusión específica de este interruptor igual también tenemos el interruptor activación del RCC el instructor RCC para poder determinar la velocidad en pendientes del camión puede ser lento puede ser rápido esto generamos con este reo estato generamos esa velocidad deseada según a la inclinación del camino y por último tenemos acá la palanca de desplazamiento o control de dirección tenemos aquí la P de parqueo la R de retroceso la N de el neutro y la F de y adelante para para avanzar esta para los que presionar este botón son las si le podemos dar el funcionamiento si queremos dar en R en N o en F tenemos lo que es los motores de inducción eléctrico aquí está el motor de inducción eléctrico acá lo ven la estructura ya física ya que no no se nota pero sí acá tenemos podemos ver en esta figura en qué parte está ubicado el motor el 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 mando eléctrico en este caso entonces acá tenemos el freno de estacionamiento todos estos controles todos estos todos estos componentes lo vamos a detallar en un curso que vamos a coordinar con el con el señor Daniel para poder un poquito intensificar ya el funcionamiento totalmente en este curso hemos querido dar digamos probar probar porque el caso del internet no está siendo fluido pero para para la para la otra ocasión que vamos a dar el curso tenemos que buscar un tiempo donde el internet no esté tan saturado porque si no vamos a tener los mismos problemas y en este caso vamos a tener que estar intercortado y no van a entender ustedes para eso señores un poquito les voy a vamos a estar siempre pasando por el face yo creo que ya se va a coordinar con el señor Daniel para poder dar un curso totalmente eh ligado al funcionamiento de ciertos componentes importantes que tiene el camión eh minero en este caso de la marca comazun 930E guión 4S bueno señores eh queremos un poquito eh agradecerles por la por la por estar con nosotros ya de todas maneras por esto va de parte de mía y la parte de de Mecatex por poner importancia en este curso van a disculpar mejor eh que no hemos podido digamos estar bien conectados por lo por la parte de lo que es el internet ustedes muy bien saben que está intercortado eh han visto un poquito el énfasis total de los componentes que tiene este camión en sí ven un poquito para eh para digamos eh dar eh los siguientes cursos va a ser el funcionamiento la propulsión retardo dinámico el uso de los frenos porque este equipo tiene cuatro frenos el en este caso el freno de servicio freno de emergencia el traba y el freno de estacionamiento el 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 retardo dinámico es un un no es un freno freno sino es un toque de freno entonces vamos a ver el funcionamiento de que trata esto de que por que le dicen toque de freno a que se debe eso por que los motores los motores de tracción o los motores de inducción se convierten en generadores para producir esta estos frenos de esta esta parte de lo que se llama el retardo dinámico todos esos detalles tenemos que darle una digamos por clases por sesiones porque así una sola es difícil señores ojalá les haya les haya gustado el curso de inducción de entrada de conocimiento la la Gracias.